Merivales, hoy os voy a enseñar cómo haceros vuestros propios parches para la ropa y con tan solamente un poquito de film transparente, papel de horno, vuestro dibujo impreso y una plancha. Tapa cualquier agujero de tu ropa en dos minutos. Puedes hacer tu diseño y estamparlo en tu camiseta muy fácilmente. En tan solo dos minutos lo vamos a tener. ¿Quieres ver cómo lo hago? Pues adelante. Como digo, en este tutorial vamos a aprender cómo tapar un agujero en tu ropa, en tu camiseta y sin coser. Vamos a poner un parche a esta ropa sin hacer ni un solo pespunte. Lo primero que hacemos es trazar el centro para que luego la pegatina o el parche se quede bien centrado en tu camiseta. El parche no es nada más que un papel impreso donde yo, por ejemplo, me he imprimido mi logotipo de medieval. Este va a ser el parche que voy a usar para tapar el agujero. Como veis en la imagen voy recortando para dejarle el menos margen posible de blanco y redondeo muy bien las esquinas para que no haya bordes cortantes. Luego localizo el agujero y centro en la marca que le hice anteriormente. Obviamente podéis hacer esta técnica aunque no tenga un agujero. Le podéis poner el parche sin coser donde queráis. Con un poquito de film transparente voy a forrar bien todo a la pegatina. Y me aseguro de que haya el mínimo de pliegues posible. Esta forma de estampar y pegar parches para la ropa me encanta. Así he tapado en varias camisetas muchos agujeros y bueno, le puedes dar un segundo uso. Como veis cubro muy bien todo el papel para que luego al lavarlo no se desprenda y tampoco suelte la tinta. Y a plancheto lo dejo lo más firme y lo menos arrugas posible, sobre todo en el lado frontal, el que se va a ver de la camiseta. Ubico el parche donde va bien, centrado con el plie que hice antes. Y ahora con un poquito de papel de horno vamos a planchar a máximo calor. Este papel va a actuar como protector para que el plástico no se te derrita en la plancha. Este paso es muy importante porque si no te romperás tanto la camiseta como el parche como tu plancha. Así que mucho cuidado en este paso. Y ya está chicos, ahora solo os queda planchar durante un par de minutos o tres, dependiendo de la potencia de vuestra plancha. Asegurando de pegar muy bien sobre todos los extremos y separáis el papel de horno. Si veis que alguna parte se ha quedado despegada, repite el proceso tantas veces como lo necesite. Y eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que esta forma de arreglar camisetas y ponerle parches sin coser os haya sido de ayuda. Recordad que también las podéis decorar vuestras camisetas con tan solo una impresora y vuestra imaginación. Y ahora vamos a ver el proceso en otro tipo de camiseta. Vamos a dar un repaso. Como veis aquí está el parche puesto ahí. En este caso no había un agujero detrás, pero mirad que bien se queda pegado. Aquí tenéis los folios impresos. El papel de horno. El film transparente. Simplemente unas tijeras, la plancha. Y eso es todo para poder estampar tu camiseta. Bueno chicos, espero que haya gustado el vídeo. Un abrazo y hasta el siguiente. ¡Gracias!